Salvador Castillo, secretario de la Junta Directiva de Faganic, afirma que para la tercera semana de julio podría estar saliendo una gran cantidad de frijoles de cosecha de primera, lo que vendrá a aliviar y disminuir los altos costos en el mercado. Definitivamente que una salida, digamos, ya de la producción del grano, en este caso, digamos, del frijol, en la medida, digamos, que haya una oferta ya en el mercado, pues esto tiene una tendencia, digamos, a que los precios puedan disminuir, porque, digamos, precios, digamos, de 30 a 32 córdobas, como los que están teniendo en la actualidad, pues yo creo que, digamos, en la medida, digamos, que aquel frijol vaya saliendo, va a tener una tendencia a que los precios disminuyan sin necesidad y aquí se recurran a las importaciones, porque estamos hablando ya prácticamente de escasas tres, tres, cuatro semanas, en que vamos a tener una excelente producción y pienso yo que, como tenemos este invierno, vamos a tener una producción histórica. Más o menos aquí en Nicaragua se ha venido produciendo alrededor de unos 4.7, 4.5 millones de quintales y este año, pues yo creo que es posible que lleguemos un poco más a esta producción. Castillo dijo que el sector ganadero continúa siendo víctimas de abigeato. Sin embargo, los amigos de lo ajeno, pues andan haciendo su agosto, de verdad, yo creo que se necesita un poco más protección por parte de las autoridades, porque nosotros como productores seguimos trabajando y seguimos haciendo lo que nos gusta, que es producir aquí en el país. Quiero decirte también, verdad, que nosotros, digamos, siempre queremos salir adelante, pero también necesitamos las mejores condiciones para que aquí el país se vaya desarrollando muy bien. Las exportaciones, que es un papel muy importante, digamos, que tiene que ver mucho con la economía, al mes de mayo, digamos, con un crecimiento prácticamente en lo que son las exportaciones, hasta de un 18% más o menos. Habían pasado de 200 millones de dólares que se habían exportado, digamos, en el año 2019, a este año 2020, vamos, digamos, con un comportamiento de 237 millones de dólares. Entonces, yo creo que vamos muy bien, las exportaciones de la leche también van por buen camino, las exportaciones del queso van por buen camino, y eso nos ha ayudado mucho, digamos, porque al menos en este momento los precios de todos estos productos no se han caído para afectarnos a como nos han afectado en todos los años. Noticias 12, Darlene Tellez.